Además, en otro incidente ocurrido en la colonia Rincón de los Pastores, una camioneta que transportaba a barrotes de madera fue impactada por el tren en el camino vecinal a General Cepeda. Esto ocurrió este miércoles cuando el conductor del vehículo intentó frenar al escuchar la locomotora aproximarse. Sin embargo, debido al pavimento mojado, la camioneta no pudo detenerse y fue alcanzada por el tren. A pesar del choque, los cinco tripulantes que viajaban en la unidad resultaron ilesos, donde acudieron paramédicos para valorar a dos de los ocupantes que tenían síntomas o dolencias mayores, aunque no se requirió traslado al hospital. El tren continuó su marcha tras el impacto. Elementos de la policía acudieron a tomar conocimiento de esta situación. Mientras tanto, la mañana de ayer miércoles... ...